hola 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 bienvenidos a noti rd el canal que está más cerca de ti antes de continuar con el contenido de este momento te invito a que te suscribas que nos dé tu like nos brinde tu apoyo y al igual que tus críticas tus consejos son bien recibidos en este canal y puesto en práctica de una vez gracias por llegar hasta aquí este momento se indica que has entrado a ver que hay para ti que agrado que puede encontrar agradable en este prestigioso canal cada día más sigue creciendo y gracias a esos seguidores que no han brindado su apoyo suscribiéndote ya estamos rumbo a los mil casi 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 rumbo a los mil y nos encontramos y es gracias a cada uno de ustedes de lo que se han suscrito y a los que no yo le motivo que puedan hacerlo y brindarnos su apoyo y que el señor todopoderoso si hay quien se lo come de bendiciones pues esta historia que le traigo en el día de hoy le he titulado el lugar correcto tiene muy bonito mensaje al final y de verdad que espero que aquellos que tengan la oportunidad de entrar a este contenido y verlo escucharla pues la pongan en práctica pero de inmediato para que lo puedan sacar provecho al igual como yo lo estoy haciendo desde que vi esa historia en las redes supongo que quizás muchos la han visto y de verdad me empató bastante no sigo abundando más dice así un padre le dijo a su hija te graduaste con honores por lo tanto te regalo este carro que compré hace muchos años es viejo pero antes de dártelo quiero que vayas a un lugar de ventas de autos usados y digas que se lo quieres vender a ver cuántos te ofrecen la hija si lo hizo y regresó a su padre y le dijo me ofrecieron mil dólares porque está desgastado su padre dijo ok ahora llévalo a una casa de empeño la hija fue a una casa de empeño y regresó a su padre y le dijo la casa de empeño me ofreció 100 dólares porque es muy viejo su padre le pidió que lo llevara a un club de autos y cuando ella regresó le dijo algunas personas en el club ofrecieron 100 mil dólares ya que es un nissan skyline gt r35 un carro buscado por muchos su padre le dijo el lugar correcto te valora de la manera correcta si a ti no te valoran no te sientas mal sólo significa que no estás en el lugar correcto los que te conocen son los que te valoran nunca te quedes en un lugar donde nadie ve tu valor y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz señores esta historia de verdad que está muy bonita a mí me ha impactado y me ha gustado y hoy se la traje a ustedes espero que también les saque mucho provecho siempre tengan en cuenta que el lugar correcto identifica todo es la diferencia por más que bonito que pueda hacer las cosas si no es el lugar correcto no va a ser visto de esta manera si está en un lugar equivocado tu valor no va a ser para nada por más lujoso que pueda ser no es el indicado esto es la moraleja que nos deja esta historia y hoy se la traigo a ustedes así que gracias por llegar hasta aquí se indica que has seguido y te ha gustado te impactó y te llamó la atención para poder llegar hasta el final si no lo hiciste al inicio te invito a que lo hagas ahora el final gracias por visitar a notic rd el canal que está más cerca de ti gracias y suscríbete comparte en notic rd te esperamos en el próximo contenido